RELÓN Yo no marque las horas porque voy a enloquecer Él se irá para siempre cuando amanezca otra vez Más nos queda esta noche para vivir nuestro amor Tu tía me recuerda mi irremediable dolor RELÓN Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada Detén el tiempo a tus manos Haz esta noche perpetua Para que nunca se vaya de mí Para que nunca amanezca RELÓN RELÓN Detén tu camino Porque mi vida se apaga Ella es la estrella que alumbra mi ser Yo sin su amor no soy nada voyage Para ese aventurón Detén el tiempo en sus manos Que no arote Para que nunca se vaya de mí Para que nunca se vaya de mí Para muchas horas Ustedes son todos los dos ¡Suscríbete al canal!